¿Te has preguntado si puedes hacer un cuchillo a partir de uno de estos clavitos de vía? Bueno, pues quédate porque lo más importante de este video es ver si funciona como cuchillo. Amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un video más. Hace frío en la Ciudad de México el día de hoy, pero vamos a hablar de los míticos clavos de vía. Esto es mítico porque todo el mundo quiere un cuchillo de un clavo de vía. Todo el mundo quiere hacer un cuchillo a partir de un clavo de vía. El detalle y lo que les voy a decir hoy no es cómo hacerlo, pero quédate, quédate porque sí, lo que han pedido por años. Así es, Ovidio Calvet forjando, sí, vamos a forjar esto en un bonito cuchillo. Pero antes les tengo que explicar algo, pero vamos por un bonito café y una pipa de tabaco para que entiendan un poco más de lo que les voy a explicar el día de hoy. ¡Suscríbete! ¡Skoll! Un buen café. Por ahí del año 1872 el acero inoxidable vería por primera vez la faz de la Tierra. A partir de ese año todo el mundo empezó a cambiar las estructuras de acero carbono que existía antes por acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable no se oxida tanto como el de carbono, obviamente. A partir del 1880 algunas empresas ferroviarias empezaron a sustituir. Esos clavos fueron reemplazados casi en su mayoría en muchas vías férreas a través de todo el mundo por acero inoxidable, el cual tenía muy poco concentración de carbono. ¿Para qué? Para que durara más, no hubiera que dar tanto mantenimiento a esas vías, por ende no hubiera descarrilamientos de los ferrocarriles que en esa época pasaban por ahí. Me encontraba por ahí del año 2016 con un muy buen amigo en un museo de ferrocarriles en la ciudad de San Francisco, o Fresno, en California. La cuestión es que en algún momento yo le dije a mi amigo que ese durmiente podría ser un cuchillo. A él se le hizo muy muy fácil, no diré el nombre para no incriminarlo en ningún delito federal o algo del estilo, pero se le hizo fácil, se agachó, lo jaló y me dijo aquí está tu clavo, haz un cuchillo. Así, pasó el tiempo y hasta el día de hoy estamos haciendo ese video. ¿A dónde quiero llegar? Ovidio, hablas mucho. Bueno, espera. La cuestión es que si tú vas por ahí, aparte de que es un delito federal quitar uno de esos clavos, a menos de que te lo encuentres tirado a más de dos o tres metros de la vía o caiga en tu propiedad, bueno, pues ya puedes ocuparlo. Si no, hay dos riesgos. Uno, descarrilamiento. Por uno no pasa nada, pero eso piensan 50 en el mismo fragmento, sí pasa. Dos, que ese clavo de vía sea de acero inoxidable y de principio de 1900. Quiere decir que ni siquiera es un super acero para cuchillería. Pero el día de hoy vamos a someter a prueba uno de estos. Van a ver cómo lo forjo, van a ver cómo logro hacer un cuchillo gracias a mi amigo Patricio Aupart, que me prestó su taller para hacer esa forja. Me ayudó, me dirigió a forjar un bonito cuchillo a partir de este clavo de vía. Y vamos a ver si en Cuchillos Lab funciona, vale la pena o es un desperdicio de tiempo. Y si es un desperdicio de tiempo, les voy a decir cómo sí va a funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues bueno amigos Después de todo ese Pequeño video de construcción Aquí está El clavo de vía ya forjado Es lo más parecido Un bismila Recuerden que aquí en Cuchillos Lab Lo que queremos hacer es Un control Entonces por eso se copia El modelo bismila Es lo más parecido al bismila Que pudimos hacer Aquí se le hizo una curva Para tener mejor empuñe Aún así Vamos a ver En qué estado está Vamos a ver Qué tan buen filo puede obtener Y no solo eso Sino que las pruebas Que ya estamos acostumbrados a ver Para saber si en realidad Vale la pena hacer un cuchillito De Un durmiente O no Lo vamos a afilar con el Hapstone Voy a sacar un video de ahí Porque en el video Este que va a aparecer Como por ahí Cometí un error Cometí un grave error Si no lo has visto Corre a verlo Y en el siguiente video Les voy a explicar Cuál es el error Que cometí Investigué un poco más Y bueno Ahí hay un error Que cometí Pero no los voy a borrar Con eso En este video Sino hasta el próximo video Sobre el Hapstone Ahí voy a decir Pues Qué fue en la que la regué Que Es un muy buen descubrimiento Pero eso es otro tema Vamos a afilar eso Vamos a dejarlo A que rasure Chicos Cometí un error No marqué El centro De este cuchillo Entonces Lo voy a marcar Con este plumón Para saber Exactamente Cuando Ya tengo Filo En este Cuando yo dejé De verlo De este lado O sea En mi visión Va ataque de aquí Hacia allá Y ya no se ve El color verde Ya tengo filo Ustedes van a poder Notar ahorita Que me está tirando Mucha de este tipo De Arenilla Pensé que era La La piedra Que se estaba desgajando Pero no Es acero Entonces No sé Hay algo raro En ese acero Que estamos trabajando Aquí Miren Puse la mano abajo Y ven Esta tierrita Que vemos Aparentemente Es acero Iman de neodimio Acero Ya vieron Ya vieron Suscríbete No olvides Suscribirte Dale click Allá abajo Es gratis Y me ayudas Un montón Bueno chicos Pues ya lo tenemos Bien afilado Ahí está Ahí se pueden ver Ustedes Vamos a ver Si esto Rasura Si 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 rasura Ahí está La de pelos Bien Ya está rasurando Les tengo que comentar algo Es la primera vez Que afilo Tan rápido Con sistema Con Con esas piedras No sé si es por el error Que cometí O porque Este acero Me temo Que no va a ser el mejor Aún así Vamos a ver En qué situación Se encuentra Vamos a ver Cómo nos va Así que Como diría el buen Sensei Chris Sin miedo Al éxito Papi Vamos a ver Si el cuero Lo corta Si lo corta Sin falla Pues así Como que Cuesta un poco Pero Lo corta No hay falla Paracord Por empuje Lo corta Por deslizamiento Mucho más fácil Cinturón de seguridad Bien Vamos Vamos Doble Aquí Si ya Cuesta Lo cortó Pero cuesta Vamos a ver En qué punto Está El filo Esto es algo Único En cuchillos Lab Chicos Vean esto Wow Chicos Ya no corta Ya no corta Bien Ni siquiera Lo llega A agarrar O sea Si voy con Una tira No con todo Yo digo Que no lo va a cortar Ni siquiera Le cuesta Muchísimo Para que no digan Que no vino El cartón En realidad Nos lo desgaja Creo que ni siquiera Hacer estas pruebas Bueno Vean esto Chicos ¿Han visto alguna vez Forge in Fire En la versión americana Donde Casi en la final O en alguna prueba Pues No pasa Miren Les voy a enseñar No se si se pueden Dar cuenta Aquí Que les refleja Ustedes La luz Miren Aquí arriba Se dan cuenta Que Ok Si refleja Una parte Pero Cuando yo les enseño El filo El filo Cortante Ya les refleja Ustedes Pero vean esto Y estaba Rasurando Esto es lo que Les digo siempre Amigos Siempre Siempre Puedo hacer De un acero Que me encontré No sabemos Esto es acero Misterioso No sabemos Está muy bonito Generó Un muy bonito Filo Pero Pues no es funcional Yo Voy a hacer una cosa Aquí en vivo Miren Fíjense Ahí está Mi afilador rápido Es el asentador Lo va a limpiar Se los voy a enseñar Para que vean Como brilla Brilla un chorro Tiene muy Buen filo Espérate Eso no te garantiza Nada Nada Vean esto ¿Ya vieron? Ahora brilla hermoso Ya no se ve Aparentemente Aquí El brillo Que les botaba Ustedes Lo va a quitar bien La pasta Para ver Para ver si pasa Para ver si pasa la prueba Ustedes vieron Cuando hice el agarrón Pueden verlo aquí Agarrón de dos cuchillos De De dedos Me parece No recuerdo bien Pero al terminar Los pasé por El asentador En el esmeril de cuero Y levanto el filo Sin mayor problema Esto No sabemos que acero es Es acero misterioso Chicos Está muy bonito Este se lo voy a regalar A mi A mi buen amigo Que lo sacó De la anécdota Número uno Que les conté Al principio de esto Pero Ahora les voy a decir Como si Ovidio No me digas como no Dime como si Ok Como si lo puedes hacer Si tu eres ducho Y forjas bastante bien O tienes Una noción De la forja Y la calda Que es soldar Por medio de la forja O por medio de mandarreazos Para que me entiendas Golpes Etc Lo que si puedes hacer Aprovechar la forma Del clavo Y hacer un Sanmai En esta parte Aquí meterle Un pequeño inserto De un buen Acero carbono Y ahora si Tendrás un cuchillo Que no es solamente Para la vitrina Decorativo Va a ser un cuchillo Funcional Pero ojo Solamente esta parte Va a poder Tener El filo Que necesitamos La otra parte Va a quedar suave Como Quedó este Les dije Mientras lo estaba afilando Que nunca había afilado Algo tan rápido No sabía si era Por el error Que cometí en las piedras Que viene en el próximo video O Si era Propio de este acero Así que Yo siento que es un poco De las dos Siento que es propio De este acero Ya vimos que Un cuchillo A partir de un clavo De vía De ferrocarril Así No nos funciona Es lo que Les insisto Si tu lo quieres hacer Adelante Practica Practica Más vale tirar A la basura Esto que Un acero Bueno Algo que te pueda servir Si eres alguien Que tiene a tu disposición No se Acero de muelle Acero de Resorte De auto Muelle de auto Valeros Rulemanes Rodamientos Como le llamen Algunas partes Del acero De un auto Cualquier Automotor Puedes También practicar Con ellos Y si resulta Algo bueno Bueno Vas a tener Un buen Cuchillo Una buena herramienta De corte Por vía De mientras Pues le damos Un fail A nuestro bonito Clavo de vía No funciona Reprobado En Cuchillos Lab Así que Chicos Pues seguimos Este trayecto Gracias a todos Los que me Sintonizaron Dejen su like Compartan Vamos a ver Cuantos pueden compartir Y déjame En los comentarios De que otra cosa Se te ocurra Hacer un Cuchillos Lab Quiero llegar A esos 100 comentarios El que más likes Tenga de esos comentarios Seguimos Con ese Cuchillos Lab Chicos Muchísimas gracias Por ver Suscríbanse Den like Compartan Hagan todo ese tipo De cosas Y no se olviden De entrar a mi Grupo de Facebook Aquí en el primer Comentario fijado Estará mi grupo De Facebook Vamos a ver Si llegamos A los 10 mil Ya falta Poquito Poquito Para llegar A los 10 mil Y aquí ya Estamos en prácticamente 50 mil Suscriptores Fans Filosos De corazón Así que Muchas Muchas gracias Como siempre Les digo Mis queridos Filosos Y filosas No se corten Bye No se No se No se No se No se No se